Este video muestra los minutos de caos que vivieron los asistentes a la celebración de la primera comunión de seis niños en el municipio de Jesús María, Aguascalientes, luego de que una carpa se viniera abajo aplastando a los invitados. Todo sucedió en un instante, mientras los invitados disfrutaban de la fiesta al interior del salón ubicado en la avenida Independencia. La estructura metálica colapsó y golpeó al menos a 20 personas. Los asistentes pidieron el apoyo al número de emergencia 911. Siete ambulancias de Licea, Protección Civil y elementos de la Policía Preventiva se trasladaron al lugar para auxiliar a las personas afectadas. El saldo, 41 personas lesionadas que fueron trasladadas a diferentes hospitales tanto públicos como privados. Algunos de los invitados optaron por trasladar por sus propios medios a los lesionados, como Gerardo, de 59 años de edad, quien a bordo de su camioneta llevó a una mujer identificada como María del Rosario a la Clínica 6, con apoyo de los elementos de seguridad quienes le abrieron paso. Las personas que presentaron golpes y lesiones menores se trasladaron por sus propios medios a clínicas y hospitales. Informó online.